Hola, nos acaba de llegar una cosita de Evian, en concreto, llamasitas. A ver, acércate aquí, nos acaba de llegar en 3.0, varias, ¿ok? ¿Se ve? Sí. Y tenemos Neon Bright, más Neon Bright, Search, Neon Bright, Surriba. Todo esto lo tenemos disponible en Pingüino Fishing San Sancho y 3W Pingüino Fishing.